Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos lo más parecido al coche de Fernando Alonso que se puede manejar se llama Aston Martin Vantage GT4 y bueno, como sabemos este coche GT de circuito el más accesible de la marca automotriz de Gaidon o sea Aston Martin pone los dientes bastante largos a cualquiera y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, aparte de estrenar el nuevo monoplaza Aston Martin AMR24 que recientemente para este fin de semana se va a estrenar en la competencia que será el arranque de la nueva temporada 2024 F1 con el gran premio de Bahrain el equipo Aston Martin presentó el nuevo Aston Martin Vantage notablemente actualizado en diseño y sección interior para ser el coche más asequible de la marca automotriz de Gaidon y bueno, y no llegó solo sino que estuvo acompañado de un nuevo Aston Martin Vantage GT3 que va a representar a la marca automotriz británica en el mundo de las competencias resistencia junto al futuro hipercoche Aston Martin Vantage que va a competir en Le Mans para el año siguiente, o sea 2025 y bueno, se podría pensar que con semejante despliegue ya terminó la línea de carrera de Aston Martin pero la firma automotriz británica tenía todavía un miembro más por revelar y bueno, el hermano más pequeño y accesible de la línea el Aston Martin Vantage GT4 que ahora se descubre para continuar con el legado de la marca automotriz británica en la categoría de entrada al mundo de los coches GT3 y bueno, y es precisamente por eso, por aquel enfoque asequible que siempre tuvo la categoría GT4 como categoría escuela dentro de los GT como que el nuevo Vantage GT4 se enfocó para la accesibilidad planeándose como un coche, no solamente para conductores profesionales sino que también para los amateurs y bueno así, este Vantage para circuitos posee una configuración de suspensión planteada para informar en todo momento al conductor de lo que sucede y que éste pueda también trasladarlo a su equipo así como con unos amortiguadores marca KW ajustable en ambas posiciones y bueno, de la misma manera también es amigable en apartados como la puesta a punto para resultar como incluso para los conductores poco experimentados y sencillo de calibrar y de reparar y bueno, todo esto se aplica a un automóvil a un coche que como GT4 es que se mantiene bastante cerca a su hermano y ciudad compartiendo alrededor de un 80% su arquitectura tanto estructural como mecánica como el mismo motor biturbo tipo V8 4 litros que en esta categoría según el VOP no puede poseer más de no puede poseer una potencia no puede poseer como potencia más de 470 CV y 640 Nm y una caja de transmisión que sólo cambia los sistemas de control electrónico optando por una SU de ZF AMR Motorsport en lugar de una Bosch con software a medida hecha por Aston Martin Racing que transforma este cambio automático en uno secuencial con 6 marchas bloqueando 2 de las que llevaría el coche ciudad y bueno como sabemos por lo que respecta a la carrocería sólo cambia el capó ahora hecho en un compuesto sostenible con fibra de lino natural y con nuevas salidas de aire para mantener el motor el profulsor del coche fresco aunque también posee unos pocos elementos aerodinámicos adicionales los pocos los pocos que se permiten por normativa como un splitter frontal más grande y un nuevo spoiler o alerón como quieran decirle posterior y bueno por supuesto lo que sí cambia y mucho es su sección interior pura totalmente competición según los estándares de la FIA incluyendo asientos de competición arnés o cinturón de seguridad como quieran decirle con 6 puntos jaula antivuelco sistema de extinción y todo eso el nuevo Vantage GT4 debutó de manera oficial el Ainsa Michelin Pilot Challenge durante la reciente versión de las 24 horas de Daytona con una producción que ya avanza a buen ritmo con diversos modelos ya en manos de sus clientes bueno AMR ya tiene más de 40 ejemplares pedidos durante esta temporada 2024 que confirman que este Vantage va a volver a ser uno de los coches GT4 más populares y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao